Se han convertido en un auténtico símbolo de fuerza y resistencia. Son el pueblo Tarahumara, que se llaman a sí mismos Rarámuri, un vocablo que se ha traducido como pies ligeros. Debido a sus extraordinarias habilidades para correr por caminos escarpados y pronunciadas barrancas, y es que desde sus orígenes han vivido en la Sierra Tarahumara, ubicada al noroeste de México, en el estado de Chihuahua. Los tarahumaras son ampliamente reconocidos por su dureza física, que encuentra su máxima expresión en el juego del rarajípari, donde los hombres corren muchos kilómetros pateando una bola de madera, actividad que, más que un deporte, es vista como un acto de carácter festivo y religioso, así como un ejercicio de cohesión colectiva. Por su parte, las mujeres ejercen el juego de la arihueta, en el que con un palo van impulsando un aro de sotol envuelto en tela, y donde llegan a recorrer hasta más de 70 kilómetros. Los rarámuri viven de manera dispersa, en ranchos de menos de 100 personas, separados por grandes distancias. Las fiestas son la base para la reproducción social y una manera de mantenerse como grupo, pues casi siempre se efectúan mediante procesiones llamadas mapagüipamabá, que significa todos vamos, y donde los rarámuri van de casa en casa o de rancho en rancho, mientras beben tesguino, bebida fermentada hecha a base de maíz. Conocer la complejidad del México moderno exige reconocer a sus pueblos indígenas como una pieza fundamental en el deslumbrante mosaico nacional de culturas y tradiciones. ¡Suscríbete al canal!